Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias. Hoy tendremos información de primera mano para nuestro departamento de Boyacá. Comenzamos con los titulares. ¿Se vacunará contra el COVID-19? En Tele Santiago, ¿usted opina? Confirmada la fecha del inicio del plan de alimentación escolar en Boyacá. La arquidiócesis de Tunja convoca el primer simposio infantil virtual. Policía Metropolitana de Tunja es pionera en plan de inteligencia artificial. Con éxito finalizó la jornada nacional de vacunación. En Boyacá fueron confirmadas más de 600.000 dosis de vacunas para el COVID-19 para poner en marcha el plan nacional de vacunación. En Tele Santiago preguntamos a los boyacenses si se vacunarían y qué opinan al respecto. Esto nos comentaron. Según el más reciente resultado de la encuesta realizada por el DANI, donde preguntó a los encuestados si en caso de que se encontrara disponible estarían interesados en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, seis de cada diez encuestados dijeron que sí se pondrían la vacuna. Por ello, Tele Santiago Noticias quiso preguntar a los boyacenses si se vacunarían o no, y esto nos contestaron. Sí me vacunaría porque tengo un hogar, los quiero mucho y pues no me quiero ver enferma, así como las personas que están allá en los hospitales, en las UCI y pues no estoy en contra de la vacuna. Claro, porque de toda manera la ciencia ayuda y además cuando uno está en riesgo pues es mejor vacunarse. No me vacunaría ya que varias personas dicen que es mala, que trae muchos efectos secundarios y pueden pasar muchas cosas malas, digamos la muerte o algo así. Sí, claro, pues por lo que le digo, por el bienestar, principalmente por el bienestar, el bienestar de la familia de uno y pues protección, ¿no? Aunque pues lo que se escucha es que no se deben dejar los métodos de bioseguridad. Sin embargo, un porcentaje de personas manifestó aplicarse la vacuna pero con cierto grado de inseguridad y desconfianza debido a los posibles efectos adversos. Creo que yo me la pondría, pero después de ver que muchas personas también se la pusieron, o sea, no sería uno de los primeros, definitivamente. Muchas veces dicen que ya negociaron la vacuna, otras veces dicen que ya el gobierno se desentendió y ya pues con la noticia que me hicimos fue que Manuel Equin Patarroyo dijo que la vacuna tenía efectos muy a corto plazo, entonces eso a nosotros como ciudadanos del común nos genera un poco de su sobra también, entonces por eso lo digo. Sin embargo, a pocos días de iniciar el plan de vacunación con fecha del 20 de febrero establecida por la presidencia de la república, de manera preocupante vemos como pocos encuestados tienen clara la fecha y el lugar de vacunación. Esto respondieron al preguntarles por su estado de prioridad en el plan. No, ni idea, no tengo ni idea. No, la verdad no he visto, no estoy enterada, no he visto, pero lo que he visto por noticias, que dijeron esta tarde que las EPS eran las que iban a contactar a las personas como por turnos, creo. Dicen que las EPS les anunciarán a uno cuando es la fecha para uno ir a vacunarse, entonces esperemos a ver. Nosotros somos los últimos en recibir esa vacunación, porque lo que tengo entendido es primero los docentes, que son los que van a estar involucrados a la vez nuestros niños, los de policía, todos los entes gubernamentales creo que siguen ahí y los adultos mayores, que son los que más están, han estado viendo afectados y los niños, ¿eso está bien? A mí me toca como en la segunda etapa, que espero que sea por ahí a mitad de año. Creo que, bueno, que primero el gobierno tiene que comprarlas, ¿no? Para que nos llegue a nosotros los colombianos. Segundo, creo que hay mucha inseguridad por todos los muertos que han habido por causa de la vacuna y eso genera cierta azuzora, cierta inseguridad por parte de todos nosotros. Aunque muchos argumentan algún sentimiento de inseguridad, en conclusión, un gran porcentaje de los boyacenses sí se vacunaría contra el COVID-19. Pues yo estoy a favor, o sea, yo lo que haría es esperar cómo va a avanzar la vacuna en otras personas y ahí sí esperaría para aplicármela a mí y a mis familiares. Pues yo tengo una hermana menor y mi abuela, que ya es mayor de edad, entonces por precaución y salud de ellas. La vacuna, bienvenida sea, para el bienestar de todos los colombianos y hay que no creer en lo que dicen las redes sociales, que tienen chif, que no tienen chif, muchas cosas. Y entonces, en mi respeto y personalmente, yo sí me mandaría vacunar contra el COVID-19. ¿Y usted qué opina? ¿En caso de estar disponible, se vacunaría contra el COVID-19? Estudiantes de Boyacá tendrán alimentación escolar desde el primer día de clase. Este programa beneficiará a más de 160.000 alumnos del departamento. El programa de alimentación escolar está garantizado para la vigencia del primer semestre del año en curso. Así lo dio a conocer el subdirector del programa de alimentación escolar, John Jairo Vargas. El programa de alimentación escolar para la vigencia del 2021 ya tiene garantizado mediante un proyecto que hará cobertura por 90 días o el primer semestre de calendario académico por un valor de 48.000 millones de pesos aproximadamente. El esfuerzo económico de la administración del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, y la gestión de la Secretaría de Educación de Boyacá y el programa alimentario escolar permitieron que más de 160.000 estudiantes de los diferentes municipios del departamento reciban alimentación escolar. Estarán 123 municipios beneficiados con más de 162.000 niños que recibirán alimentación escolar desde el primer día del calendario académico. Desde el año inmediatamente anterior, el año 2021, en el mes de diciembre, se firmaron los convenios interadministrativos, con esto dando la garantía para que nuestros niños y niñas del departamento tengan alimentación oportuna. Para el segundo semestre del 2021 ya está en proceso de formulación un proyecto con recursos de regalías, el cual permitirá cumplir la prestación del servicio en la totalidad del calendario escolar de este año. Nuestra Arquidiócesis de Tunja convoca a los asesores de Pastoral Infantil y grupos apostólicos al primer simposio infantil virtual, un espacio para compartir como comunidad de fe el plan pastoral para el 2021. La Pastoral Infantil de la Arquidiócesis de Tunja nos invita a participar de la primera versión del Simposio Infantil Virtual 2021 a realizarse el próximo domingo 7 de febrero en dos jornadas principales. A las 10 de la mañana te invitamos a participar vía online Facebook Live de la Parroquia Sagrada Familia de la celebración eucarística. Esta celebración también será transmitida a través del Facebook de la Pastoral Infantil, donde se presentarán las intenciones de cada uno de los agentes y asesores de la Pastoral Infantil de nuestra Arquidiócesis de Tunja. El simposio va dirigido especialmente a todos los asesores de Pastoral Infantil y los grupos apostólicos pastorales que trabajen con niños. Será un espacio de aprendizaje y reflexión como una sola comunidad de fe. En las horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, nos conectaremos a través de Google Meet, donde daremos las indicaciones, orientaciones para este año vivir nuestro plan de pastoral como comunidad de fe que conoce, vive y celebra el misterio de Cristo en la liturgia. Dentro de estas jornadas, se brindarán las orientaciones particulares para quienes van a prestar el servicio de misión de evangelización con los niños de nuestra Arquidiócesis, todo durante el desarrollo del Plan de Pastoral 2021. A Jesús encontramos cuando la oración, el ayuno y la limosna practicamos. ¡Mensaje! Somos una comunidad de fe que celebra y vive las prácticas cuaresmales como preparación para el misterio pascual. ¡Acción significativa! Promover la caridad a través de la campaña de comunicación cristiana, de bienes, celebraciones litúrgicas, de cuares eternitas. Cumpliendo con este plan de pastoral, también se brindarán algunos lineamientos para que el trabajo con los niños y sus familias durante la pandemia sea aún más significativo. Daremos algunas orientaciones y herramientas pedagógicas, tecnológicas, para trabajar en esta situación concreta que estamos viviendo, ayudados de los medios de comunicación a través de la tecnología. De esta manera, estamos todos invitados a unirnos, a través de la virtualidad, a este gran simposio dedicado a la evangelización de los más pequeñitos de nuestra arquidiócesis de Tunja. Dios te invita a prestar este servicio de evangelización para y con los niños. De los que son como los niños, es el reino de los cielos. Y recuerda, al mundo llenamos de alegría de la mano de Jesús y de María. Los invito a los mensajes de interés y volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Tele Santiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tele Santiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Tele Santiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. ¿Te perdiste de algún programa de Tele Santiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Tele Santiago Tunja y YouTube como Canal Tele Santiago. También, encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Tele Santiago Tunja para dispositivos Android. En Tele Santiago, continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Tunja los invita a formar parte de la gran familia rosarista. Este claustro brinda una educación en valores, consolida la investigación a través de proyectos educativos, profundiza el conocimiento y la práctica de la robótica y fortalece el inglés como segunda lengua. Admisiones y matrículas abiertas para el 2021. Mayores informes en www.colrosariotunja.edu.co Bienvenidos a Spring Step. Tenemos calzado para toda la familia, botas, botines, calzado infantil, deportivo para hombre. Manejamos las mejores marcas nacionales importadas. En Spring Step nos gusta consentir a nuestros clientes. Por eso tenemos promociones durante todo el año. Tenemos crédito de aprobación inmediata, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a nuestros clientes y colaboradores y además les llevamos los productos directamente al domicilio. Los esperamos en la calle 20 del Centro Histórico. teléfono 743-2955. Gracias por seguir en sintonía. La Policía Metropolitana de Tunja es pionera en la implementación del Plan de Inteligencia Artificial en la línea de emergencia 1-2-3. Con ello, se busca mejorar la atención de los motivos de policía, aprovechando así la tecnología al servicio de la ciudadanía. La Policía Metropolitana ha dado a conocer la nueva herramienta que están implementando como unidad piloto a nivel nacional para establecer el nuevo proyecto de motivos de policía. Con esto, ¿qué pretendemos? Retener una atención oportuna a los motivos de policía que se están despachando en nuestra jurisdicción. Es por ello que cuando llamamos a la línea 1-2-3 de emergencia nos va a contestar un robot y va a decir 1-2-3, ¿cuál es su emergencia? Ahí tenemos 15 segundos para que usted como ciudadano nos manifieste cuál es su emergencia. Los ciudadanos que se comunican a la línea 1-2-3 tienen 15 segundos para manifestar la emergencia que están presentando. De esta forma, el robot la transcribe y la clasifica. El robot llega y la transcribe, la clasifica y la prioriza. Aquellos casos priorizados son los de mayor impacto que nos afectan la seguridad ciudadana, como hurtos, como lesiones personales, como riñas. Cuando usted manifiesta eso, el motor de inteligencia artificial va a llegar a clasificar eso y le da la prioridad que corresponde. Luego el sistema va a ubicar las patrullas más cercanas y va a llegar de una forma más oportuna haciéndole seguimiento desde acá, nivel central, al caso cuando llega la patrulla. La invitación para toda la comunidad es que se reporten los casos que realmente son de emergencia, para así lograr la mejoría en los tiempos de respuesta en la llegada a los sitios de los hechos. Con éxito finalizó la Jornada Nacional de Vacunación en Tunja. En esta jornada, la S. Santiago de Tunja logró administrar más de 600 dosis a niños, adultos y madres gestantes. Muy buenos días para todos. Hoy quiero compartirles los resultados del balance positivo que se obtuvo de la realización del Día Central de Vacunación en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación del mes de enero. Recordemos que estuvimos la semana anterior, del 25 al 29 de enero, en la semana de intensificación. Y el día 30 de enero, sábado 30, estuvimos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la atención de servicio de los diferentes puntos de la ciudad. Estas fases también tenemos que recordar que hacen parte de la programación general de los lineamientos que emite el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de las diferentes jornadas de vacunación. Estuvo dirigida especialmente a todos los niños y niños menores de 6 años, a las gestantes que tenían que iniciar su esquema de vacunación, recordemos, a partir de la semana 14. Bueno, entonces, en cuanto a los resultados obtenidos, para la semana de intensificación del 25 al 29 de enero, en los puntos de vacunación de la S. Santiago de Tunja, se vacunó un total de 185 niños, 43 adultos, 22 gestantes, para un total de 624 dosis administradas del esquema regular de vacunación. Para el día sábado 30 de enero, que fue el día central de vacunación, vacunamos 54 niños, 5 adultos, 4 gestantes, para un total de 190 dosis administradas. Quiere decir esto, que durante la semana de intensificación y el día central de vacunación, se vacunó un total de 239 niños, 48 adultos, 26 gestantes, para un total de 814 dosis administradas del esquema regular en la población. Ni durante la semana de intensificación ni durante el día central se administró, teniendo en cuenta los calendarios de suministro de esta vacuna. Esta vacuna, la influencia estacional, la que conocemos como antigripal, está llegando más o menos sobre el mes de abril por producción del ministerio, por producción de los laboratorios y por importación para el país. Entonces, durante la jornada anterior no se aplicó. Estamos esperando próximamente la llegada de la vacuna para iniciar también nuestro ciclo de vacunas. Esta ha sido toda la información en TeleSantiago Noticias. Recuerde que puede tener acceso a todo nuestro contenido a través de www.canaltelesantiago.com A todos ustedes, que tengan un feliz resto de día.